No sé si usted leyó o escuchó por ahí algunos comentarios sobre la salud de Thalía. Thalía les comentaba el otro día que viaja con su representante, su inseparable mamá y una doctora. Y ella estuvo delicada de salud, sí es cierto, pero estuvo delicada de salud debido a mucho trabajo y a una dieta que se puso muy estricta para tener un cuerpo perfecto. Es por eso que sufrí esos mareos, pero eso fue todo. Ahora aquí está Thalía y la verdad sobre sus amoríos. Aquí estamos con la reina, sí, la única. Es Thalía, el otro día me puse a comprar no sé cuántas revistas. En una revista, claro, está Thalía y dicen que Thalía y Fernando Colunga, ¿sí se llama? Bueno, no, que Thalía y Don Julio Iglesias, que Thalía y un príncipe de Arabia. Dije, Dios mío, Thalía en todas las revistas. Y con todos, ¿verdad? Y con todos estos muchachones. No, eso son puras mentiras, ¿no? Yo siempre trato de decirle al público cada vez que tengo la oportunidad de estar entre las cámaras que confirme la noticia viéndonos, ¿no? De nuestros propios labios, de todos los artistas que ustedes admiren. Que nosotros en imagen y en nuestros labios les digamos la verdad. Porque siempre hay mucha gente mala que quiera acabar con nuestro prestigio y nuestra carrera. De muchos años y de mucho tiempo que nos ha costado con comentarios de este tipo. Entonces, bueno, tengo la oportunidad de desmentirlo. Diciendo que con Julio no hay más que una maravillosa amistad. Porque es un hombre, es un hombre que te da todos sus conocimientos de la carrera. Que son, pero bastantes, ¿no? Y vive con su mujer Miranda, que es una belleza, ¿no? Ahí él es mi amigo y lo queremos y lo amamos como un amigo, mi madre y yo, ¿no? Con un príncipe, pues no conozco ningún príncipe. No, bueno, le digo, conozco, a ver si tienen por ahí un abuelito, un papá o algo, ¿no? ¿Lo presentas por aquí? Sí, no. Oye, se te olvidó un nombre, lo hiciste a propósito. No, y bueno, y bueno, y Fernando, Fernando, con él conviví durante todas las grabaciones de la novela que fueron casi 12 meses, diario, 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 día. Y ahora sí que noche porque empezamos a grabar desde las 9 de la mañana acabando hasta las 10 de la noche, todos los días. Entonces hemos convivido mucho y nos queremos muchísimo, muchísimo y nos llevamos muy bien. Y hay dos observaciones de esa respuesta. La primera es que yo quiero mucho a los artistas, pero Thalía de verdad que tiene un lugar muy especial en nuestro corazón porque hay que ver a Thalía fuera de cámara para ver el gran corazón, la forma en que ella se comporta y se entrega a la gente del público, a tus bailarines, la forma en que tú demuestras todo ese cariño que llevas dentro de ti. Y por eso a veces la gente, como eres preciosa y tienes ese amor, dicen pues anda con este, con este, con este, con este, con este, con este. Y no se para, ¿no? Claro, es que hay un músculo en nuestro cuerpo y es tan tremendo que es la lengua, ¿no? O sea, la lengua no la puedes frenar. También la otra observación de esa respuesta, mencionas a tu madre y eso es algo también que yo admiro muchísimo. El gran amor que tú tienes a tu madre. Es una mujer muy valiente y muy fuerte porque ha dedicado pues la mayor parte de su vida en mí, ¿no? En mi carrera y ha tenido toda la fe del mundo en verme donde estoy y verme pues hasta cierto modo consagrada en algunas áreas como las telenovelas que no hay quien me tumbe del primer lugar siempre. Bueno, es que es el público, ¿no? Sí, claro. Los discos que, bueno, pues compartiendo videos con Julio Iglesias, compartiendo discos con el señor Emilio Estefan, con Óscar López, con tanta gente así tan importante en mi vida y si no fuera por esa mujer... ¿Pero qué mujer? Pues sí, detrás de cada mujer también hay una gran mujer. Sí. Tú eres el moreta. Tengo tantas cosas para ti. Tú eres el moreta. Voy pundiéndome en su hoguera lentamente. Tú eres el.